Hay una fecha muy graciosa, que a ver si la encontramos aquí. Dice, para que nos riamos todos, y obviamente que es un placeholder, Sealsong está puesta a una fecha de 28 de febrero de 2028. Porque el mundo me odia y mi vida es una farsa. Pero bueno, hay algunas fechas aquí más o menos interesantes. El Metal Slug Tactics, que tengo muchas ganas, por ejemplo, 30 de julio. Gracias.